Y el trafa de nuevo con ustedes en Layers of Fear 2 esta vez, porque un capítulo no fue motivo suficiente para que yo me dé cuenta de que esto no estaba bien y tenía que tratar de escapar hacia otro tipo de juego. No, 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 no. Dije a la mierda con todo, vamos a ir con el 2, vamos a seguir gritando porque es lo que me gusta, qué mejor que tener tres infartos en media hora. Layers of Fear 2, esta vez nosotros encarnamos el cuerpo de un artista, pero no un pintor, esta vez somos un actor, con todos los problemas que se le puede ocurrir, faltan todos los patitos en la fila, todos los jugadores en la cancha, ustedes saben de qué va esto, esta vez en un crucero, no sé si Titanic por un tema de copyright, pero va por ahí. Y la pasamos excelente, espero que les guste y vamos allá. Me imagino que, o sea, sí, ahí está ese, sí, normal, 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 por supuesto. Allá vamos. Ya se me cierra el arroz, a ver. Ah, pero empezamos en el Titanic. ¡Shark! ¡Shark! Ok. Bueno, no voy a cuestionar el arte. Está bien. Fire. ¿Qué es eso? Sala de máquinas. Me estás repitiendo cuadritos, eh. El artista terminó salita de 5. Ahí está. ¡Rose! Ah, uy, a ver. Press and move to open door. Ah, bueno, está bien, los controles siguen siendo los mismos, no. A ver, tengo la sensibilidad. Voy a hacer así, me voy a fracturar el cuello. Uy, la... Dios. Se abrió de golpe, vamos a ver. Nada creepy. Acto 1. De un mori... 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 Ese tipo de letra no entiendo. Un mu... ¿Quedó claro? Se lo repito. Anótenlo. ¡Hala, Pepeto! ¡Ah! Ok, espera, espera. Porque acá hay un problema, tenemos un problemita así como de... En gameplay, subtítulos, el lenguaje, yo lo quiero en español. Y los subtítulos, los quiero. Reiniciar. No, no, ¿cómo que reiniciar? Yo soy un boludo, ¿ves? Ya está. Me gana el menú. Imagínate lo que hace el juego. Atrás. Continuar. Ahí está. Mis juguetitos. Actuar. Ah. Ok, ok, bueno, bueno, está bien. Mis juguetitos un poquito kinky para mí, pero... Vamos a dejarlo que funcione. Que es un metrónomo, ¿no? Si algo me enseñó Pokémon es que eso es un metrónomo. Testing, one, two, three. 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 Ok, no creo que el juego haya pensado que un boludo como yo se iba a poner a jugar con lo primero que tiene al lado. Pero que el juego no está hecho para boludos como yo. Son boludos impresionantes. A ver, ¿qué tenemos acá? Pup. Ah, acá yo pongo fotitos. Ah, ¿sabes que algo me dice que van a estar las fotos de los actos? No sé. Intuición, llámalo. Construye el personaje. Conecta los recuerdos, sueños y miedos. Prepárate para el gran papel. Ona. Pamplona. No, me faltan dos letras. Qué pelotudo. Ahorcado. Bueno, yo imagino que lo irán develando con el tiempo. No lo vamos a quemar acá el tiempo. Pusca el derecho para interrumpir la interacción actual y barra para traducciones. Espero que te hayas instalado bien. Recuerda lo que estuvimos hablando. Enfócate en lo mejor que sabes hacer. Ve a ese lugar especial para ti. Encuentra tu motivación. Construye el personaje. Créeme, valdrá la pena. Intentaré mantener el contacto. Ten un buen viaje. Tu amigo y agente. Que tu agente sea tu amigo no suele terminar bien. Por lo menos eso me enseñó el cine. Si esto yo puedo subir. Oh, pero. Qué nivel de interacción. ¿Puedo correr? Uh, sí. Puedo correr. Fak. ¿Por qué digo fak? Porque no debería decir fak. Diría, uh. What a pain in the back, right? Que dolorcito de espalda. Porque cuando te dan una mecánica es porque la tenés que usar, ¿me entiendes? Por eso yo agradezco que este juego no te dé armas. Si te dan armas es porque vas a tener que cagarte a tiro con algo. Y psicológica y emocionalmente yo no estoy preparado para eso. Como tampoco para entender por qué faltan cuadros. Que claramente me van a hacer buscar. Le va a pasar como el culo durante todo el proceso. Mirá acá el librito. Qué lindo, qué lindo. Mirá acá qué tenemos. Ah, un vestuario. Ah, claro. ¿Qué es esto? De ese momento en donde yo interactúo con cosas que no sé si debería. Uno, en su tiempo, juega la parte de muchos hombres. Él observa los otros. En el que los otros vean a él. Él está expectando a comportarse correctamente. Vendiendo a través de los mundos que no están realmente ahí. Él pone mascaras. Y ajusta de acuerdo. Cada mascaras es un personaje. Cada personaje es un lato. Un lato. Lato por un lato. Lato a un lato. Le llamando a él. Él debe construir el personaje que se supone. ...que no es capaz de portrayar... ...o perderse... ...completamente... ...submergado... ...como cerrado... ...de vidas... ...que nunca ha vivido. ¡Puta que te parió! Y todavía... ...está... ...en un escenario... ...donde cada hombre... ...must jugar... ...un parte. Y él... ...es un triste. Unmooring. Sí o sí... No, después de tener que googlear esa palabra... ...esas cosas que escuchás en inglés y... ...nunca la escuchaste en tu vida... ...entonces no la podés conectar... ...no sé qué es. Ah, mirá... ...el sombrito de Pachano... ...a ver... ...vámonos... ...¿qué carajo? ... ...ah... ...esta es como mi... ...mi... ...mi... ...mi casita... ...acá dentro no pasa nada... ...bueno sí, pasa... ...básicamente voy a ver los videos... ...me voy a traumatizar psicológicamente... ...y me acabo de pegar un caso... ...con el ruido de una bala... ...o sea, voy a estar hecho bosta... ...pero acá dentro es como... ...cuando vuelvo después de que... ...me rompen el traste en... ...cada aventura... ...jaja... ...está bien... ...es como la casa del proctólogo... ...estimado viajero... ...bajo petición del director... ...esta sección del barco... ...se ha cerrado a todos los pasajeros... ...y tripulación... ...les deseamos un día agradable... ...y gratificante... ...transatlántico... ...eh... ...transatlántico... ...y caro... ...es claro que sí... ...ustedes piensan que yo tengo... ...una vocecita aguda de mierda... ...no... ...puedo ser un locutor... ...pup... ...eh... ...está cerrado, ¿no? ...carajo... ...bueno, a ver... ...es el comienzo... ...¡uy! ¡Ay, la concha de la lora! ...acaba de pesar, hermano... ...invitame un café... ...o dame un poco de lore... ...algo... ...uh... ...uh... ...bien... ...uh... ...listo, ya está... ...ya está, ya está, ya está... ...uh... ...bien, bien, bien, bien... ...oh... ...yo no sé cómo se escucha en el stream, pero... ...está acá el sonido... ...el cagazo que me pegué... ...no tiene nombre... ...me vas a hacer tocar el piano de nuevo, ¿no? ...que no hay nada... ...pero por qué no me limpian un poco la ventanita, eh... ...no, no puedo interactuar con el piano... ...qué cagada, eh... ...hoy se pierde en mi concierto, chicos... ...pero recuerden que estamos en el Teatro Colón... ...lunes, viernes y jueves... ...eh... ...eh... ...tocando todas las melodías de Sinfónica de Star Wars... ...y canciones de anime... ...a ver... ...escriban en los comentarios en el chat... ...qué anime quieren que toquemos... ...y lo vamos a tocar en fantasía... ...básicamente yo hago así... ...y ustedes le dan play... ...a la lista de reproducción que tiene la canción... ...a ver... ...por qué brillo muy... ...carajo... ...esperá, espera, espera... ...no, no, no, no... ...acá yo tengo puertas... ...las dos puertas cerradas... ...no, mira... ...hola... ...bueno, pero espera... ...acá tengo un muñequito... ...vamos al muñequito, a ver... ...antes de ir al muñequito... ...revisemos el resto de las mesas... ...nada, nada, nada... ...bueno... ...muñoque, venga... ...ok... ...Digimon Shadow... ...porque la... ...ya está ahí... ...se de la letra... ...tengo que practicarla... ...no, no me acuerdo... ...pero qué... ...qué linda, qué lindo tema... ...Digimon... ...y ese irá tres... ...creo que eran las que más me gustaron... ...me estás... ...me estás sacando de la ambientación, eh... ...ya no... ...no tengo miedo... ...soy indestructible... ...cuánta traba tenés, amigo... ...te imaginas que te haces al baño... ...te cagás antes de poder entrar al baño... ...ahí está... ...bueno... ...vos no te cerrás... ...vení... ...para qué vamos a mantener una puerta abierta... ...por la cual escapar, ¿no? ...nosotros somos pro... ...a ver... ...hola... ...sí... ...ok... ...sí... 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 ...me has dicho... ...un millón de veces... ...cuánto odias el baño... ...y te digo... ...a esta giga... ... es demasiado buena... ...no... ...ok... ...ok... ...está bien... ...esto... ...ok... ...esperá... ...pero antes de bajar... ...tenemos... ...tenemos puertitas acá... ...no... ...más puertitas cerradas... ...excelente... ...abajo... ...tuk... 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 ...ahí está... ...ahhh... ...a ver... ...no... 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 ...que es esto... ...bajá, bajá... ...bajá... ...ay la puta que lo parió... ...ya es cuando... ...cuando... ...ya está... ...ya se viene algo complicado... ...no... 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 ...tome un poquito más de... ...ahhh... ...a ver... ...que tiene... ...eh... ...un siluato... ...ok... ...eh... ...yo... ...entiendo lo que dice... ...cuando yo me acerco al siluato... ...pero eso para mí... ...es cuando Rose está al final... ...y tiene que estar... ...ahhh... ...ahhh... ...para que la rescaten... ...discúlpenme... ...yo tengo esa imagen... ...ya está... ...eh... ...es lo que es... ...como lo interpreta como quiere... ...el pasillo de la muerte... ...vamos para atrás... ...a ver si tenemos... ...algo menos riesgoso... ...y... ...les digo... ...la verdad... ...no... ...se cerró la puerta... ...se salvó el juego... ...se viene el momento... ...de mierda... ...no... ...esta puerta se abre bien... ...y acá que hay... ...que es esto... ...ah... ...hay... ...vamos atrás... ...vamos atrás... ...vamos atrás... ...vamos atrás... ...vamos atrás... ...acá... ...vamos a cerrar acá... ...no... ...no... ...el barco se está hundiendo... ...me imagino, ¿no? ...no soy el único boludo que está acá arriba... ...a la pipetuada que te recordaste un diario... ...principio de la página arrancado... ...en un movimiento sin precedentes... ...el director decidió grabar su próxima película... ...a bordo de un transatlántico que cruzaba el Atlántico... ...y si, no es un transatlántico que cruzó el Atlántico... ...que es un transpacífico... ...¿no? ...che, no lo pensé nunca... ...es como este juego está trayendo dudas existenciales a mi vida... ...transatlántico cruzó el Atlántico... ...un transpacífico... ...los detalles de la trama se mantienen en secreto... ...pero nuestras fuentes de confianza afirman que... ...e-proyecto... ...ahí se comió una L... ...e-proyecto... ...ha encontrado su estrella en... ...nombre inteligible... ...ah, claro, está rayado, qué boludo... ...una opción obvia quizás... ...dada la legendaria carrera de la estrella... ...y sus numerosos papeles aclamados por la crítica... ...parece que los recientes rumores... ...preocupantes sobre la vida personal del artista... ...no han disuadido al director... ...flawless victory... ...qué lectura, eh... ...papá... ...papá... ...oh, pero mirá la ropita... ...papá... ...yo estoy hecho un Mersa... ...no, mirá, no... ...no, no tengo cuerpo... ...bueno... ...vamos acá... ...a la otra puerta... ...listo... ...te cerrás vos, ¿no? ...no sé si el hecho de que le... ...culo... ...no, no... ...qué es esto... ...eh... ...porque esta bolsa se mueve... ...esto tiene un visor... ...y yo como un pelotudo me asomo... ...ahí estamos... ...piltrafa, ¿por qué mierda jugás este juego en la hora del almuerzo? ...porque me gusta ver como la gente devuelve lo que comió... ...de oficina de seguridad para director de seguridad... ...eh... ...los nuevos procedimientos entrarán en vigencia a partir de la próxima semana... ...la compañía le considera responsable de hacerlos cumplir... ...prepare a todos los guardias para sesiones informativas detalladas... ...ok... ...como usted bien sabe... ...ha habido incidentes periódicos de personas no deseadas encontradas a bordo... ...ok... ...ok... ...bueno... ...está bien... ...tiene sentido... ...que tenemos acá... ...bueno... ...está bien... ...pérdidas... ...llavecita... ...ah... ...pensé que me ibas a decir algo tipo... ...un comentario... ...como alguien asesinó a alguien con la llave... ...no sé... ...ah... ...o sea... ...vos en serio me pusiste acá un ventilador... ...que... ...que no sirve... ...para nada... ...o sea puedo interactuar con algo que no sirve... ...para nada... ...bueno sabes que yo te voy a dejar prendido... ...estás con... ...dónde está enchufado esto... ...bueno... ...para ser de época tiene pilas el ventilador... ...bien... ...adiós... ...bueno... ...es la única puerta que hay... ...vamos allá... ...permiso... ...control para agacharte... ...ah... ...mecánicas... ...mecánicas nuevas... ...las amo... ...y con qué me desagacho... ...con control de nuevo... ...si esa es la... ...es la expresión técnica... ...te agachas... ...te desagachas... ...no te levantas... ...bien... ...bien... ...que tenemos acá... ...ah... ...una sala con muchas cosas... ...me está hablando... ...Lord Voldemort... ...ah... bueno... ...y el bastón justo... ...no he conocido a la persona... ...pero... ...a poca gente lo tiene... ...es por eso... ...es por eso... ...es por eso... ...es por estos rumores... ...de... ...se... ...bien... 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 ...no... ...no... ...ah... 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 ...es que lo estoy esperando... ...lo estoy esperando... ...lo estoy esperando... ...me va a encontrar... ...me va a hacer mierda... ...ah... ...ah... ...que es eso... ...saben que es esa... ...es el cuadrito... ...que aparece... ...cuando uno busca... ...Layer software... ...en Google... o hay un problema de electricidad o alguien está haciendo chanchadas porque eso me suena a patas de cama de madera en el piso vamos a decir a Maca Paraguaya para ser más amigable con a Maca en realidad acá en Argentina se dice Maca Paraguaya a ver ¿por qué la puerta entra abierta? a ver me hace salir una caja de herramientas que no puedo hacer nada me hace prender un ventilador que no sirve para nada yo voy a cerrar esta puerta tengo el presentiente que me la van a dar por ustedes no se olviden que en este juego bueno, en Lear of Fear 2 hay criaturas, no estoy yo con mis miedos mis miedos se materializan a ver ¿qué es esto? no sé bueno, igual acá se ve si se fijan es tres líneas, tres puntos tres líneas, tres puntos tres líneas, tres puntos a ver ¡ay! no, 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 no no, no, no no, no, no me abras la puerta no, no cerrala a ver un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres ah, espera acá era las líneas se mantienen apretadas a ver ah, el chip me lo dio je ok 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 claro ya estoy acostumbrado a que las habitaciones cambien de la forma que tienen a medida que mi locura aumenta ok bueno, bien nada puede empeorar eso no es para nada sospechoso para nada voy, voy a optar a ir a cualquier lado menos ahí cualquier lado menos ahí voy a tener que terminar yendo ahí, yo lo sé me conozco ah, pero es una habitación de camarote de puta madre oíste el tamaño que tiene esto dos camas acá mesa para tomar el testazo en un puto crucero andar arriba baño baño de puta madre agua fría agua caliente chicos, cierren la canilla, no dejen abierta ayuden al planeta acá tenemos una fotito a mí no me mientas esto es el Titanic o sea, yo sé que no lo podés decir porque, bueno no habrás pagado los derechos qué sé yo pero este es el Titanic che, no podemos ver la foto no cristalina bueno, spoiler alert no tengo reflejo ¿seré un vampiro? ¿qué hay acá? una foto irreconocible y arriba dice algo 3-11 ¿será 23 del 11? para, para uy, soy un boludo porque la deja dar vuelta por ahí, viste, atrás tenía algún algún pro tip tipo 3 del 11 foto que no se entiende del lado de atrás escúchame, cuando te des vuelta te van a querer asesinar no te des vuelta a ver nada ¿esta puerta? ¿al mismo lugar? ah, mira vos bueno, vamos ¿para qué ¿para qué carajo me cerra la puerta si era el mismo lugar? no me estás ocultando nada a ver ¡ja! bueno, si no querés que entre no voy a entrar ¿quién sabe? ah, vos me mostrás el caramelo después me lo sacás listo no te quiero no te quiero más me voy por la puerta del final ¡hola! vengo a la merienda unas medialunitas una factura o en la cocina ¿qué puede haber por la ventana de la cocina? tal vez muerte destrucción ratas 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 vamos a hacer de cuenta que son ratas ¿sí? son ratas bien es el poder de la mente humana te convences mucho de algo te lo crees bueno por acá salgo pero yo quiero ver qué pasa en la cocina ¡oh! está cerrado bueno chicos yo lo intenté pero está cerrado así que no vamos a poder ir a la cocina suena acá ¿qué pasa acá? ¿por qué hay vapores? ¿por qué hay un velo de misterio que atraviesa este arco? ¿vos me estás cargando? yo soy boludo tipo veo la trampa a bueno no metros te iba a decir son como 30 centímetros que estoy parado pero no ni en pedo bueno está bien la ves sí bueno no hay otro camino fumatela ah a ver atrás mío se escuchó algo vamos a ver vamos a ver qué le pasó al jarrón qué puede salir mal el jarrón está vacío está bien es solo el barco que se mueve cosas se caen y por algún motivo esta sala en particular está envuelta en un velo de espíritus no sé vamos para adelante ah mirá esta sala también yo estoy dando vueltas en círculos ¿no? esto ya empezó esto ya empezó y vos estás vacío sí y bueno vamos me encanta es un director ¿qué te vas a hacer? vas a matar más italiano no lo podrías haber hecho hablando en inglés voy a abrir esta puerta y voy a volver a la sala y va a haber algo peor sí ahora salgo por cualquier lado uy esta sala se pone ah el jarrón está roto ahora uy me agaché a ver dale qué pasó yo vi donde dejé la máscara no me engañás no siento culpa en absoluto no no siento culpa yo me voy pues fíjate yo sé lo que hice yo no rompí el jarrón acumuladores extremos de la oficina de seguridad del transatlántico Icaro para todos los oficiales la mayoría de ustedes ya ha oído la mayoría de ustedes ya ha oído hablar de la película de Hollywood que se rodará a bordo de nuestro barco os enviaremos guías detalladas sobre qué cubiertas quedan restringidas a los pasajeros corrientes por encima de todo el equipo y el reparto de la película no deben ser molestados o sea alta inmunidad diplomática le estás dando a todo el equipo porque tenés símbolos de nuclear es un transatlántico o un crucero de combate no 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 hermano no veo la lámpara agarrá la puta lámpara a ver vamos ese mundo es un asset que reutilizaron del anterior juego ¿dónde viene el sonido? la puta que lo parió lo giro lo giro lo giro ¿qué pasa si lo giro al revés? ¡ja! ¿vuelvo el tiempo atrás? no uy esa voz hablándome en la nuca me mató ¿me doy vuelta? bien ajá ¿dónde? me está titirando la luz me está titirando la luz no te juro que no recuerdo no quiero recordar es algo que me gustaría no volver a recordar en mi vida ¡ah! carajo ¿qué vas a hacer? la concha de la lora a ver muchos han intentado forma parte de mi mejor trabajo como si hubiera alguna elección solo uno puede llevar a este personaje a la vida solo uno está lo suficientemente roto para construirlo estás hecho pija mentalmente amigo eso es lo que estás diciendo te felicito porque a mí ¡oh! buen escenario ¿qué es esto? se escucha como una máquina eso se va para atrás no sé qué es pero se escucha como una máquina ándate a la mierda puta que te parió no 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 gracias gracias bueno a ver la voz extraña del inframundo dijo que creen en mí ¿qué más necesito? en serio acá voy a entrar y ya hay un pájaro muerto código de tres dígitos R piratitas R esto no sé que lo dibujo pero me imagino que es el chico que está diciendo creo en ti es la única voz que escucho que podría ser que dibujo eso que es había un chico no 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 ¿qué? ¿qué carajo? ¿qué? ¿qué es esto? pero amigo necesito un código ¿qué? no tengo esto es un código esto es un código no lo tengo esto acaba de caer algo por ahí puedo hacer con esto o simplemente fue el susto que me pegué acá no veo código ¿y cómo carajo yo sé qué número te pongo acá? ¿me podés explicar? volver no puedo no bueno una de dos o el código está tan a simple vista que está ahí arriba ay dios si yo te digo no mastico agua porque le pego al palo 952 a ver 952 no ah ya estaba mira 952 ah pero ¿por qué escucho todo como que está atrás mío? me arredienta el cerebro a ver cerrado ¿por qué carajo subís al banquito? ¿por qué el maniquí? me vas a pegar un cagazo de puta madre vamos bueno 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 esto es un set bastante cerrado no es como que puede interactuar con muchas cosas en donde claramente lo que tengo que hacer es bajar la palanca ¿por qué hay un cuadrado blanco ahí? como si la mesa estuviese mal a ver ah qué boludo ahí está la silla esta silla tiene que ir en el cuadrado blanco ahí ¿no? yay uy bueno a ver no esto no me agrada no me gusta estar al lado de maniquíes no señor maniquí no lo puedo mover ¿y usted? hola hola uy bien acá atrás ¿qué hay? ah más maniquíes porque es lo que me hace falta a ver ¿qué tenemos acá? tenemos esta palanca ah entiendo entiendo tengo que hacer que la silla esa bien no 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 perdón perdón a ver ¿dónde está? ahí no vas para otro lado a ver esta ¿no? sí tiene que estar acá el sonido no mejora movete a ver y ahí ¿no? bueno vos también ¿dónde querés? pero amigo sí es verdad me falta un poco me falta un poco a ver a ver estás ahí estás ahí es un tema de perspectiva listo más no puedo porque ya te pongo arriba de la mesa ahí ya está ya está ¿estamos? voy a romper las pelotas ah escena escena completada a ver y ahora ¡ah! no hay no 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 nos